Saludos pues, los curiosos negritos, sigo avanzando, saludos a mi copa amigui, puro Live Rick Music, suena y dice Aquí sigo disfrutando, porque un día nos vamos, reservados van sonando, con mi equipo a mi lado, siempre firme andamos No tengo tanto, pero merezco lo que tengo, agradecido por todo, gracias a toda la gente que me brindaron apoyo Todos hablan, nada saben, como yo he batallado, no más humillan los contos, ahora que estamos al cien, calladitos se ven bien Me la paso relajado, un gallón estoy quemando, he ido esperando a tu mando Treinta y ocho en mi mano, para los que andan bravos Andamos bien infiestados, con los ojos bien tumbados En las rutas con los vagos, con unos grupos tocando las bocinas retumbando Hay que seguir trabajando, porque nada has regalado Billetes ando ganando, California es mi estado, ya que sigo avanzando Que se mandó, sea, ya que sigo avanzando Gracias por ver el video.